El esperado momento de reapertura e incrementación de personal diplomático en la Embajada de Estados Unidos en Cuba se dio a conocer oficialmente hoy en una rueda de prensa celebrada en La Habana. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana iniciará la reanudación limitada de algunos servicios de visado de inmigrante, como parte de una expansión paulatina de las funciones de la Embajada para facilitar el compromiso diplomático, el compromiso con la sociedad civil y para ampliar la prestación de servicios consulares. Mientras trabajamos para lograr este objetivo, la Embajada en Georgetown, Guiana, seguirá siendo el principal lugar de procesamiento para los solicitantes de visas de inmigrantes cubanos. Entre tanto, el caso de Félix Navarro, de 68 años, veterano activista de derechos humanos, miembro de los 75 encarcelados de la Primavera Negra, y su hija, Saili Navarro, fueron condenados a 9 y 8 años de prisión respectivamente por el régimen cubano bajo cargos de presuntos delitos de atentado, desorden público, además de desacato. La activista Ania Zamora, cuando salió de la visita de la prisión La Belloté, en Matanzas, donde cumple condena a su hija, la dama de blanco, Cicia Bascal, declaró. Ahora tiene 10 días para apelar y esperar entonces que den la fecha para el otro juicio falto y amañado. Estas imágenes pertenecen a Zoila Rodríguez, que tiene a su esposo y dos hijos encarcelados con condena de 20 años, padre e hija. En esta situación se encuentran cientos de madres en Cuba. Recientemente, la organización Cubalex reportó 1.355 personas detenidas por las protestas de julio, de las cuales 719 siguen en prisión. Hoy, en el Parlamento Europeo, el opositor y activista cubano de derechos humanos, Guillermo Coco Fariñas, fue presentado ante el Subcomité de Derechos Humanos. Fariñas aprovechó la ocasión para manifestar la solidaridad de los demócratas cubanos con la Unión Europea y calificó de vergonzosas y desleales las posiciones asumidas por el régimen cubano en torno a la invasión rusa a Ucrania. Nuestra visita al Parlamento Europeo coincide con estos tiempos tan significativos y tan profundos que amenazan a Europa Occidental con la invasión rusa a Ucrania, que es un abuso contra el derecho internacional y una amenaza a la democracia europea. Quiero dejar bien claro que la penosa posición del apoyo del gobierno cubano a Rusia no corresponde a la gran mayoría de los hombres y mujeres cubanos. Fariñas, portando en el pecho un lazo con la bandera ucraniana, comenzó con su denuncia sobre el caso Cuba. La Unión Europea debe acompañar a la sociedad civil cubana en el proceso para una liberación pacífica y real, como el que pidieron miles de cubanos en nuestras calles el 11 de julio. La complacencia con el régimen provoca impunidad. Pido a los europarlamentarios que no abandonen a los cubanos en sus demandas por derrocar un sistema que ha fracasado en lo político, en lo económico y lo social. Fariñas, además, hizo mención de las decenas de actuales presos políticos condenados por las manifestaciones del 11 de julio. En el pie de grabado de esta foto tomada por la agencia Reuters aparece esta definición. El feminicidio es la forma más extrema de violencia de género y se define como el asesinato intencional de mujeres por ser mujeres. Esto ocurre en un contexto de pandemia, que los hechos violentos al interior del hogar se incrementaron no solo en Cuba, sino también en el resto del mundo. También en un contexto donde el gobierno cubano no acaba de tomar decisiones concretas y contundentes alrededor de este tema. Y según estadísticas del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, un total de 1.827 cubanos ingresaron a Estados Unidos por los diferentes puntos fronterizos del país desde enero, cifra que muestran un alarmante incremento de estos casos. Dentro del año fiscal, que corre a partir del 1 de octubre de cada año, el flujo de migrantes cubanos muestra una curva ascendente que supera con amplio la del año anterior. Cuando 39.303 nacionales de la isla entraron a territorio estadounidense. Por otra parte, el gobierno salvadoreño aprobó un proceso para otorgarle refugio al pastor cubano Carlos Sebastián Hernández Arma y sus dos hijos, que quedaron varados en el aeropuerto de la capital de ese país después de que Nicaragua les prohibiera la entrada a su territorio. Salvador Blanco Radio, Televisión Martín. Nacional emprendido el ministerio 70 Same Accesión Martín. Gracias.